Bueno, tenemos básquetbol de niños, arrancamos el 2 de julio, en este momento tenemos gimnasia de damas, tenemos patín, tenemos el volei arrancó la semana pasada, arquería, y estamos intentando armar una categoría que no teníamos de básquetbol con el profesor Alejandro Garrido, que estamos acelerados por Pelerinetti para armar eso. Y bueno, después estamos sumando ahí alguna actividad nueva, karate tenemos también, boxeo, viene Prandi de Colonia, tenis de mesa vamos a arrancar también. Venimos bien, deportivamente, a pesar de la pandemia, venimos bien, cuidándonos con todos los protocolos, pero bien. Comentaban un hecho que no es menor, que vienen también realizando la gestión del pago de cuotas por el estadio, Miguel Campomás. Sí, bueno, el estadio lo compramos desde el año 96, en 300 cuotas, un terreno fiscal, y vamos a la cuota 184, pagamos 8 URs con 12 por mes, unos 13.000 pesos por mes, que para un club que no tiene actividad en el estadio es una plata importante. Y siempre nos ha pasado que siempre hemos intentado hacer algún arreglo con alguien y nunca hemos podido llegar a nada fijo. Yo siempre comentaba con los compañeros que el Deportivo Colonia, a pesar de que tuvo sus cosas malas, sus cosas buenas, pero el estadio era un orgullo verlo limpito y lindo. Y bueno, ahora vamos a ver si podemos reflotarlo de alguna manera, con alguna otra actividad que tenemos ahí media pendiente, ahí media conversándola, y bueno, y ver si podemos ser campeonato de barrio, que digo que para el pueblo es una fiesta, ¿no? Aunque no deje dinero, pero es una fiesta para el pueblo, digo que lo merecen todo. ¿Algún recuerdo en particular a nivel personal que tengas para compartir vinculado al Chisa? Y bueno, yo de chiquito, iba a media cuadra, entraba a las 5 de la tarde acá, me iba con el bolsito, a todo el mundo le digo, veníamos con el bolsito de calle con la ropa para bañarnos, teníamos que cambiarnos, había que bañarse y se bañaba, no había este coso. Y uno pasó la infancia acá, toda la vida, veníamos los sábados al bowling, a la bermuda bailable, a los bailes, digo, ¿recuerdos? Miles, miles porque es del barrio, digo, y uno lo quiere el club como si nada, como si fuera una mala familia, ¿no? Gracias.